que representa es una opción que seguramente el pueblo de Panamá está esperando. Con nosotros el presidente del Frente Amplio por la Democracia, FAD, doctor Fernando Sebamano. Doctor Sebamano, bienvenido. Gracias, muy amable. ¿Qué nos puede comentar de su visita acá a Estudios? Bueno, estamos anunciando que el día domingo realizaremos el Congreso Constitutivo del Frente Amplio por la Democracia. Esto para nosotros es una etapa muy importante pues hemos superado el proceso antidemocrático que existe en nuestro país para constituir partidos y luego para participar en elecciones. Pero la confianza de que nosotros representamos realmente una propuesta nueva, una propuesta que mira a dar solución a los graves problemas que vive la gente humilde de este país, cada vez más empobrecida, cada vez más excluida del beneficio de la gran riqueza que se produce en nuestro país, que se acumula en pocas manos. Además, la situación terrible que existe en nuestro país de corrupción, de impunidad, de privatizaciones, de servicios públicos. Nosotros estamos levantando una propuesta totalmente diferente a la que se ha levantado hasta la fecha que es cambiar un sistema de administración pública dirigida a resolver los problemas importantes, urgentes, que vive el pueblo panameño. Claro, importante su argumento, doctor Cebamano. Pero, ¿qué otro elemento usted pudiera adherir a esta entrevista respecto al pensamiento inspirador que promueve este partido de formación que usted representa? Sí, en primer lugar, necesitamos urgentemente un país democrático, es decir, de participación protagónica de la población, decidiendo su futuro, y no que sea mediatizado siempre a través de partidos cerrados, que son sus cúpulas las que deciden en función de otros intereses que no son los de la población. Nosotros estamos convencidos de que el pueblo tiene capacidad, entiende su problema, pero no tiene los mecanismos para expresarlo. Y esa es la filosofía nuestra, es de que el pueblo sea realmente el que decida, no cada cinco años ir a votar por alguien que ofrece prebendas en esos momentos, pero que después hace exactamente lo contrario de lo que necesita el pueblo. Entonces, ese mecanismo democrático de participación lo ofrece el FAT y queremos que la población tenga esa opción diferente que estamos ofreciendo. Y fundamentalmente nos preocupa mucho la condición de exclusión de las grandes mayorías del pueblo en salud, educación, transporte, vivienda, que son derechos que se están perdiendo y que se hace cada vez más difícil acudir a un centro hospitalario o a una consulta y tener la atención adecuada y los medicamentos necesarios. Y así educación también se ha vuelto un problema serio a pesar del papel protagónico de los educadores, no tienen las condiciones para realizar educación para la gente que pueda salir adelante con una buena educación. Claro. Ustedes dan un paso en firme, doctor Sebabano, luego de recabar las firmas necesarias al este domingo instalar el Congreso Constitutivo, donde seguramente es un arranque ya en firme, confiando de que la propuesta que están ofertando al pueblo panameño sea acogida, como usted considera que lo merece. Este Congreso tiene como objetivos fundamentales aprobar los documentos fundacionales, que son estatutos, declaración de principios y un programa, una visión programática de nuestro partido y elegir a las autoridades nacionales del partido. Ya previo al Congreso se han estado dando discusiones en todas las áreas del país para que los delegados tengan suficientes argumentos para proponer cambios. Algunos ya se han presentado, incluso anticipadamente, de manera que el Congreso sea una fiesta de participación democrática del pueblo. Un elemento que siempre reclaman las mujeres que a veces no se les da la oportunidad que se merecen para ser esas figuras activas políticamente y ser líderes dentro de sus partidos. En este aspecto, ya en las conclusiones finales de su comparecencia aquí a este noticiero, ¿qué mensaje le da a cada una de ellas? Sí, nosotros estamos muy conscientes de esa necesidad. Lamentablemente, los espacios políticos no son llenados como debe ser, incluso las postulaciones a candidaturas tampoco. Y nosotros, nuestro propósito es garantizar que la mujer tenga un papel protagónico también en el partido y en las elecciones, pero también, como lo vemos en realidad, en las luchas, por ejemplo, comunitarias, en las luchas campesinas, en las luchas de los pueblos originarios, la mujer está siempre mayoritariamente presente. Y esperamos nosotros que también nosotros seamos expresión de esa realidad de que la mujer es la que se preocupa de lo que pasa en su hogar y su entorno. Además de su papel protagónico, es un motivo de inspiración para los hombres. Eso es obviamente cierto. Doctor Fernando Sebastián Manos, gracias por acompañarnos. Presidente del Frente Amplio por la Democracia, FAT participándonos de ese Congreso Constitutivo que tendrá el próximo domingo. Con éxito, le acompaña, doctor Sebastián Manos. Muchas gracias a ustedes. Amigas y amigos.